Música Representante Pobo y el Parlamento Nacional que suba parte de la Seguranza no defesa Llegui Policia Nacional Timor-Leste a tu captura suspeito Sira nebeja lo confronto y el municipio Ainaru posto administrativo casa taba Popula Saumbarac si vítima no moris la hacmate hoy no tengo que colir con aban asuntos de defesa y seguridad Llegui Liuba y Reinaru Liuliu y Shuku Kasa y Fatinibar Morisbal y el día 30 de 30, casi el día 1 de julio y el acontecimiento es que el grupo Sira ataca el grupo Sira ataca, entonces se acompaña y parte la población sale vítima y el 1 Sanrux y Hito nebeja el grupo balo que ataca y tenía el pueblo Sira cuando se toba mata que ella Sira ataca Sira el acontecimiento lo que ocurre después de la la población que 40 días de la la población después el grupo Sira que se convirtió el grupo Sira que se organiza de propósito al asalto a la población también la población la policía a la capturación de la hermosa que se suspeito la preocupación de la presidenta del Parlamento Nacional María Fernanda Laia Teten parte de seguridad defensa precisa de la situación que se refiere que no el pueblo la belleza es vítima el estado y las instituciones también toman cuenta de la seguridad el gobierno fue en forma fue en tomada de posse claro que la policía y el terreno se mantiene de la y el confronto resulta la población de una sanulores en rito retran estragos con ese grupo desconhecido Dulce de la costa Jaime de Santos de Yemen